Estamos en una oda del gobierno porteño a la especulación inmobiliaria y a la ciudad para pocos. Un poquito ya nos adelantaba aquí esa en la columna de frente. Y ahora vamos a profundizar de lleno en este tema con el politólogo, el legislador porteño por el frente de todos y el director del Centro de Estudios Metropolitanos, él es Matías Barroetaveña. Matías, acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, gracias por hacerte el tiempo. Matías, leyéndote, siguiéndote, te quería consultar por una preocupación que expresaste y que expresa el frente de todos en la ciudad, que es cómo la reta, el gobierno actual de la ciudad, está saboteando el sueño de la casa propia para el porteño o la porteña. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando en ese aspecto? Sí, ahí nosotros venimos trabajando, la verdad que hace dos años que estoy en la legislatura porteña y la principal agenda que tiene la ciudad y la reta tiene que ver con el armado de un esquema de negocios inmobiliarios. Ahí, la verdad es que, primero, hay cierta oposición cuando nosotros planteamos alguna oposición a algún proyecto específico. Es lógico, por ahí algunos compañeros nos planteen, bueno, pero si se construye una torre, hay puestos de trabajo, se necesita que crezca el trabajo, por qué vamos a estar en contra de un edificio y demás. Entonces, nos pareció que era importante tratar de vincular, nosotros lo hacemos en el Centro de Estudios Metropolitano, vincular las decisiones académicas con la política, para poder tener una lectura más global del impacto de cada una de esas decisiones. Entonces, ahí es donde empezamos a generar ámbitos, no solo nosotros, también el colectivo de arquitectas, diversos centros de estudios, universidades, especialistas, organizaciones que desde hace mucho vienen en las calles, como basta de demoler, como defenderse el patrimonio, lo que está en el casco histórico protege, una enorme cantidad de especialistas y protagonistas que vienen hablando de esto, donde tratamos de mostrar, bueno, las consecuencias de este modelo extractivista en la ciudad. Es decir, el modelo que se plantea en la ciudad desde los años 70 es un modelo de financiación del suelo, esto es un crecimiento exponencial con fines especulativos del metro cuadrado en las ciudades, y toman una serie de decisiones, cambios del código urbanístico, cambios del código de edificación, ahora los convenios urbanísticos, proyectos específicos como el caso de Costa Urbana, en Costanera Sur, en la ciudad deportiva de La Boca o Costa Salguero, donde lo que buscan es extraerle al metro cuadrado el mayor valor que puedan en dólares. Esa construcción después se destina a sectores ABC1, que son donde más caro se pueda meter el metro cuadrado, es decir, se busca ciertos barrios, las cinco comunas que concentran casi toda la construcción, son las donde el metro cuadrado vale más, y se busca darle la mayor rentabilidad a partir de que sean lugares de lujo. Eso lo que produce es una saturación, porque no son tantos los ricos que pueden pagar 7.000, 6.000 metros cuadrados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los compran, pero los compran para especular inmobiliariamente, es decir, lo compran para que después eso sea una reserva de valor en dólares. Eso provoca que se hayan construido 30 millones de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años, teniendo la misma población y habiendo duplicado el déficit habitacional, es decir, como Puerto Madero, que tiene 62% vacío, vamos construyendo torres con amenities de lujo, que quedan vacías muchas de ellas, y lo que hacen es hacer crecer el metro cuadrado. Entonces, la consecuencia de esto es que para todo el resto de los mortales que vivimos de un salario, en pesos, que cada vez esté más lejos, es que cada vez cuesta más salarios la posibilidad de comprar una vivienda. De hecho, ya no es solo el problema de las 300.000 personas que viven en Villa, de las 8.000 que viven en situación de calle, sino de todos los sectores medios y populares, un joven de Palermo, que por ahí sus padres de otra época tienen un departamento, es casi imposible que pueda acceder a una vivienda propia. Y el aumento de los alquileres, porque los alquileres buscan también una rentabilidad en términos de porcentaje en dólares, con lo cual, frente a cada devaluación, se busca recuperar ese crecimiento, o en los últimos tiempos, bueno, no respetando tampoco la ley de alquileres. Por eso decimos que la consecuencia de ese modelo de acumulación extractivista es la dificultad para acceder a la casa propia. Mientras que podría ser todo absolutamente diferente, es decir, si el Estado interviniese a favor del derecho a la vivienda de todos, podría tener herramientas de construcción de vivienda social, con el Estado participando, o viviendas públicas o privadas, hechas con constructoras de menor tamaño, que además distribuiría mejor la renta que estos grandes que terminan jugando el capital, y resolvería el problema de la vivienda de los porteños y los porteñas en un círculo positivo de generación de puestos de trabajo, movilidad de todo el sector de la construcción, pero resolviendo un derecho, que es el derecho a la vivienda, que está vulnerado. Matías, vos sabés que cuando conectamos con tu equipo de prensa, que muy gentilmente nos aproximó muy rápido a vos, lo que pensábamos, lo que queríamos hacer era conectar justamente con alguien del frente de todos, siempre tenés muy buena disposición con los medios, porque se explica tan claro, viste que hay un blindaje con la renta tan fuerte, y es tan racional la crítica y la defensa que se hace ante el avance, por ejemplo, me voy a otro pueblo, pero que también tiene que ver, mientras está este avance con una inmobiliaria para ricos, porque vos lo dijiste, no son casas de acceso popular para la gente, no, casas para ricos, metros cuadrados para ricos, los mortales que, te sumo una más, que viajaban en subte todos los días, escuchamos, yo era menor de edad cuando escuchaba que iban a extender el subte dos estaciones más, una estación más, que iba a llegar a Barracas, y gobernaba Macri. Es increíble cómo la especulación inmobiliaria está en auge, y la especulación con el votante, imagino que también, con el porteño, también, es asombroso, no sé vos cómo te lleva esa comparación. Sí, ahí la verdad es que, a ver, está claro, estamos en el peor momento en términos de construcción de subte, y eso es una especulación, ellos, la verdad que les ha rendido muchísimo el Metrobús, las bicisendas, yo creo que ahí ha habido una estrategia política, del PRO que llegó como una fuerza con Macri en el 2007, pero centrado en el sector de la derecha, que después ha ido cooptando espacios políticos a la coalición cívica de Elisa Carrió, a Ocaña, después al radicalismo, y ha ido corriendo su discurso público, ocupando espacios, si se quiere, que normalmente ocuparía una fuerza más progresista o popular. Entonces intentaron apropiarse de la idea de una ciudad verde, de la idea ahora de la educación, lo cual es una barbaridad para todos los que conocemos lo que son las políticas educativas en la ciudad, y en el tema del transporte, la verdad que hubo un error del frente de todos y de alguna fuerza de oponerse en su momento al Metrobús, por ejemplo, o a las bicisendas. Eso creo que les permitió a ellos capitalizar ese discurso y con una herramienta, pensemos que Macri llegó a presidente hablando del Metrobús, que es un carril exclusivo de colectivo, casi, o sea, una cosa absolutamente básica. Y me parece que eso, y el lograr el 50% de los votos con eso, lo que ha hecho es que no inviertan en cuestiones de fondo porque no le ven el rédito electoral inmediato. Es decir, las obras del Sulte son obras fundamentales que llevan su tiempo y que su impacto, recordemos antes, bueno, en general se hacían las inauguraciones en la propia elección, ellos deciden, bueno, que la plata se puede utilizar o hacer más vistosa en otras cosas. Entonces mantienen algunos sectores de la ciudad, sobre todo en el norte, en el centro, algunos espacios verdes en buen estado, aumentan las bicicendas y demás, y con eso les está alcanzando. A mí me parece que eso está empezando a entrar en crisis, que hay un crecimiento, de hecho nosotros electoralmente hemos tenido un crecimiento en las últimas elecciones, ellos ahora están bajando de 38 legisladores a 32, y además con alianzas que vemos que están crujiendo, porque justamente en esta salida hacia la derecha, ellos no tenían competencia a la derecha. Ahora, al tener una competencia extrema a la derecha, me parece que empieza a radicalizar el discurso y empieza a dar ruidos. De hecho, hay sectores de ellos que ya no quieren votar más estas excepciones inmobiliarias que se están votando, como el caso de la coalición cívica, y bueno, hay diferentes esquemas que están crujiendo, mientras que nosotros creo que nos estamos ampliando cada vez más a estos sectores de clase media que por ahí no se definen como peronistas o no han simpatizado con nuestra fuerza, pero que ahora encuentran en nuestros candidatos y en nuestro discurso una coherencia a lo largo del tiempo, marcando otro modelo de ciudad. Matías, sabemos que son días súper movidos, te comienzo a hacer una de las últimas, puntualmente mencionabas las entrañas de la legislatura, lo que sucede en el rosqueo, en el ida y vuelta, una doble pregunta para el lado que vos quieras y puedas llevarlo para los que no conocemos cómo funciona eso. Por un lado, qué sucede en la interacción con los componentes, si se les puede llamar, más progresos de Juntos por el Cambio, que coincido con lo que vos decís, están crujiendo. Le hace componentes afines, incluso Stolvizer, como es el caso de Abrevaya, que creo que se actuó, estoy casi seguro, si se actúe en Costa Salguero o en una de las votaciones, mencionaste el caso de la coalición cívica, bueno, el rol del Partido Socialista, con Corno y Cortina en la cabeza, que está dentro del PRO, lo cual es increíble, y por otro lado, a Mendes, también cómo juega la especulación inmobiliaria y el lobby inmobiliaria en la legislatura porteña, qué tan presente está y qué tanto inclina la cancha en detrimento de los ciudadanos que van y votan, ¿no? Sí, a ver, con respecto a los sectores que mencionabas, en el caso de Abrevaya, bueno, está de salida la legislatura y el tema de Raúl Cortina y el Partido Socialista, la verdad que, o sea, tratan de ser el mejor alumno y de legitimar, la verdad que, prefiero no referirme para no hacerlo en malos términos, la verdad que creo que es un sector insignificante en términos de la política hoy. Creo que el problema lo tiene más hacia lo que es la coalición cívica y las discusiones con el radicalismo, es decir, los sectores que vienen del radicalismo y lo mismo el sector que vino aliado a López Murphy, ¿no? Que ve un sector, ahí tienen dos diputados que van a, que ven que hay un gran mercado electoral hacia la derecha que en esta elección se lo quedó mil ahí y que ellos en la interna les fue bien como colectores y van a tratar de consolidarlo. Y después el sector de Martín Lustó, que me parece que Martín Lustó sabe que van a hacer lo posible porque él efectivamente no puede hacer jefe de gobierno porque la realidad del PRO es que su base de financiamiento, de gestión política y demás es la ciudad de Buenos Aires y seguramente van a hacer todo lo posible por mantenerla, ya sea, Vidal le ha ido mal en esta elección, pero tienen diversas estrategias para tratar de mantenerlo. En eso me parece que hay un tilónio que es nacional, que tiene que ver también con la interna del radicalismo y los que son los aliados de Carrío dentro del radicalismo, pero eso empieza a tener sus repercusiones. A veces negativas. Hoy en la legislatura de la ciudad se eligieron las autoridades y la vicepresidencia segunda de la legislatura que pertenecía al frente de todos nos fue arrebatada para entregársela a Martín Ocampo del radicalismo para resolver su interna, rompiendo una tradición, las reglas que se hacen en diputados nacionales, es decir, nos dejaron, ofrecían una vicepresidencia tercera que no aceptamos, pero nos dejaron fuera de la conducción de la casa teniendo un tercio de los diputados, con lo cual están dispuestos a ir avanzando, pero demuestra la debilidad de esa alianza, donde hay varios sectores que ya les han dicho que no van a votar más estos convenios urbanísticos, la coalición cívica lo ha dicho así, hay que ver qué hace el sector de Millet y la extrema derecha, que yo creo que se van a poner de acuerdo a través de pre-vendas y demás para avanzar con eso que es escandaloso. Ahí está el lobby del sector inmobiliario que no viene a la legislatura, la verdad es que tiene, los acuerdos los hace con el jefe de gobierno y después se baja la orden a la legislatura. Las internas de ellos las termina resolviéndose o poniéndose al proyecto que trae el otro sector, es decir, todos los sectores tienen algún negocio armado, negocio en buenos términos, digo, en términos de algunos de estos convenios y tirotean entre ellos si es tuyo o es mío para tratar de zanjar sus internas. La verdad es que es lamentable. Yo estoy orgulloso que el Frente de Todos ha votado en contra absolutamente de todo, lo ha hecho con argumentos y proponiendo alternativas. Y cierro con eso que mencionaste, es interesantísimo todo remarco, le dan una, le conceden una segunda vicepresidenta a la segunda vicepresidencia a la UCR con tal de granjear, aceitar y erradicar cualquier chance de ruptura y van dos horas de que juraron. Digo, ¿cómo arrancamos? Sí, 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 ya les han entregado el Banco Ciudad, le han entregado el Ministerio de Desarrollo Productivo, ahí hay una alianza del sector de Yacovic, hay otra alianza del sector Angelici y después están, bueno, los sectores que están aliados a la coalición cívica y la disputa nacional que hay con Morales y demás, yo creo que esa interna nos puede dar una oportunidad de poder recomponer con un sector popular, con alguna tradición histórica del radicalismo como para tratar de plantear una alternativa que pueda tener una Argentina democrática, republicana y que no se corra peligrosamente a la derecha como está pasando en otros lugares del mundo. Me parece que es muy sano lo que está pasando en Chile, que el candidato de la izquierda está cada día más consolidado y se produce una unidad con sectores que no iban a apoyar originalmente al candidato de la izquierda pero que ante la amenaza de la derecha necesitan unificarse y lo mismo me parece que pasa en Brasil con Lula que va a estar acá con nosotros este viernes para estar viniendo que me parece que también hay muchos brasileros que tal vez no lo querían o no quisieron la continuidad de Lula pero frente al desastre de Bolsonaro la amenaza donde pone en juego hasta la democracia los acuerdos más básicos post dictaduras de América Latina me parece que va a lograr que Lula vuelva al poder y eso va a ser muy bueno para la Argentina. Matías clarísimo todo mil gracias por el tiempo un abrazo a vos a tu equipo de prensa y hasta la próxima si te parece. No, muchísimas gracias a vos y a disposición como siempre un gusto hablar con usted. Lo mismo un placer inmenso Matías Matías Barrueta Veña legislador porteño por el frente de todos hemos atendido todos los polos todos los cabos que queríamos recorrer con el legislador bueno también es politólogo es director del centro de estudios metropolitanos una intensísima hora donde vas a escuchar escuchaste como en ningún otro lado qué significa Horacio Rodríguez Larretti la política inmobiliaria la especulación en la política inmobiliaria que desarrolla fomenta tatúa en la ciudad el jefe de gobierno porteño que se asla con el espíritu no no el espíritu o que se asla en el espíritu no la